Hola que tal muy buenas chicos como estan espero que muy bien hoy nos encontramos con enciclopedia marvel universo marvel volumen 7 tomo 82 vamos a ver que trae esta gran enciclopedia este gran tomo como siempre comenzamos aqui las paginas principales con las primeras con héroes creadores evolucion la adquisicion tecnologia villanos historia clasica un pequeño resumen como siempre y comenzamos con spiderman entre los muertos un extorsionador llevo a spiderman al limite al conocer su identidad secreta y haber secuestrado a la tia may y bueno siempre que lo que saben quienes van por la tia pero continuamos aqui con spiderman 2099 un futuro oscuro atrapado en el presente spiderman 2099 e intento encontrar el modo de arreglar su futuro alterado bastante complicado lo hemos visto en otras historias y hablando de historias tenemos las de asgar las historias antiguas estaban llenas de sabiduría tradicional olvidada que revelaba los secretos del reino eterno bueno aqui lo tenemos un poquito de asgar y continuamos con las imágenes del reino eterno bueno aqui las leyendas de la traicion asgardiana revelan únicamente maravillas contempla una parte de estas grandezas bueno aqui tenemos algunos comics de asgar bueno bueno continuamos aqui con thor el carnicero de dioses 3 tors se enfrentan a un horrible enemigo que quiere matar a todos los dioses bueno 3 tors eh no 1 no 3 asi es bastante poderoso era el villano pero bueno continuamos con el increible hércules como consecuencia de la guerra mundial de hulk hércules el príncipe del poder se volvió sencillamente increible bueno mas increible de lo que ya es al ser un semi dios o bueno despues se convirtio en dios por completo pero bueno esa es otra historia y continuamos con los 4 fantásticos salvadores del mundo los 4 fantásticos han acudido al rescate de la humanidad en muchas ocasiones mas cual es su secreto? bueno pues la inteligencia y tecnología de richard por decir uno tenemos aqui a monar starstelker el cazarrecompensas interestelar monar creia que era un humano pero en realidad era una forma de vida artificial creada para servir a los robots tecnos bueno y lo tenemos bastante resistente como podemos ver y pobre 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 de él si se enteró que no era humano verdad tenemos aqui al hijo de satán destino diabólico daimon luchaba contra zombies demonios y divinidades e incluso gobernó el infierno claro que si le decía satán ahí te lo encargo voy por una chela si regreso y bueno va a ir chiste mas malo eh tenemos aqui a la reina pirata Wu Aoshi la reina pirata de Pingai Bai fue la primera y ultima mujer en adquirir el poder de puño de acero bueno ahí la tenemos que pasa de veras que habrá pasado con puño de acero hace tiempo que no escucho de el tenemos aqui a protectora de Pingai bueno no escucho de el aqui en los tomos pero bueno continuamos con la hermana margaret Maggie Murdock la madre de Matt Murdock la hermana Maggie es una mujer de fe acérrima y una gran compasión bueno que la tenemos que siempre si es una madre tiene que ser buena y tener bastante compasión inteligente mas que otros humanos y el ser humano pues obviamente fuerza velocidad resistencia es practicamente similar a la de todos continuamos aqui con los exmen vísperas de destrucción curador del virus del legado Magneto unio a las tribus mutantes en un nuevo intento de conquistar el mundo bueno ya no que ya se había regenerado estos villanos nunca hay que creerles del todo continuamos aqui con X-Men la supervivencia de los aptos un dia X-Men se encontraron solos desde grandes superhéroes hasta humanos normales todos habian desaparecido bueno aqui lo tenemos a donde se fueron pues no sabemos tantas tierras tantos mundos tantos universos y multiversos tenemos aqui a Jack Hammer como madreja si hay alguien que pueda llamarse amigo de masacre es este experto en armas y genio de los dispositivos bueno si es experto en armas ya ven que masacre tiene bastantes y escondidas por todos lados continuamos con Madison Jeffries box dentro y fuera del traje de box Madison Jeffries contaba con tecnología de vanguardia a su entera disposicion el futuro son las armaduras bueno aqui lo tenemos bastante fuerte rapido resistente bueno no es tan inteligente obviamente trae una armadura bueno Tony Stark que es bastante inteligente y por eso tiene una mejor armadura bueno no lo se cual sea mejor pero bueno continuamos con Jay Guterri Icaro el tragico Jay Guterri paso la primera parte de su vida bajo un sentimiento antimutante hasta que le salieron unas alas rojas madre mía si lo recuerdo que su papá era el gobernador y despues estaba contra los mutantes y se dio cuenta que su hijo era uno y lo quiso volver humano y bueno otra historia mas para los libros tenemos aqui a Milos Masaric unicornio tenia la fuerza y los recursos tecnologicos para controlar a Iron Man pero su poder exigia un precio temible y cual era bueno ahorita ahorita lo veré tenemos aqui que no es bastante inteligente es muy bruto pero bueno es fuerte rapido resistente bastante habilidad de lucha asi que con eso hay que tener cuidado aunque no es inteligente tenemos aqui otra cosa Ricardo Jones otros cientificos ridiculizaron sus ideas locas pero Jones demostro su genialidad para convertirse en otra cosa otra mole me gusta mas pero bueno ahí lo tenemos bastante fuerte y resistente y bastante inteligente obviamente si pudo lograr esto vaya que si fue bastante inteligente para hacer la formula correcta tenemos a Reed Richard de la tierra 944 Dark Raider a este mister fantástico alternativo el dolor lo transformo en un malvado super villano interdimensional bueno que lo tenemos oh madre mia chaval bueno este es mas inteligente no es tan fuerte pero todo lo demas mmmmm olvídalo eh lastima que sea un super villano lo bueno que es de otra tierra pero bueno continuamos con el departamento de armamentos ocultos el Dao de Hydra esta comprometido con el desarrollo de la artilleria mistica y mercenarios malvados bueno aqui lo tenemos Hydra ya saben siempre el malo ejército de no muertos gregory beria putridis madre mia putridis pira uno uno de cuantos entrañas y bueno aqui tenemos otros dos tenemos aca de este lado a Kenji Wedo cero mejor le llamamos cero no este metamorfo mutante con sueños de muerte estaba a la par con el mensaje de las 5 luces de Hope bueno y lo tenemos no se si se ha traducido luces de Hope a luces de esperanza pero bueno y lo tenemos de cero a héroe y continuamos con un guionista Al Ewing un guionista de culto británico reinvento a los vengadores y al dios de las mentiras Loki para la era moderna bueno obviamente hay que irse renovando y este lo hizo con los Avengers y Loki verdad tenemos aqui un dibujante y guionista Scotty Jones a principio de la década de los 2000 este joven mutante este joven mutante madre mia dibujante este si que es un humano de verdad como nosotros este joven dibujante llevo su estilo único y sentido del humor a Marvel como siempre eso me gusta que hay que meterle un poquito de sentido del humor si no todo va a ser muy frio y oscuro influenciado por su amor por los libros ilustrados para niños bueno ahi lo tenemos obviamente estos muñequitos pero bueno continuamos de este lado con Doctor Muerte levantamiento del señor de la adveria el Doctor Muerte enemigo de los 4 fantásticos se decidió a conquistar todo el universo Marvel buena bueno otro mas que al ser un humano con un poco de super poderes quitemos al Silver Surfer creo que si no me equivoco intentando gobernar tenemos aqui la evolución del Doctor Muerte ciencia y hechicería obviamente la fascinación por la magia oscura confirio una nueva dimensión siniestra al hombre tras la mascara de hierro bueno aqui lo tenemos igual era un humano pero ambicioso y como los 4 fantásticos obviamente en el viaje ya saben accidentes y poderes verdad continuamos con Oslaus saga presumida de una historia verdaderamente épica y uno de los mayores villanos de Marvel bueno si que se ve bastante poderoso no se que bueno peleando contra todos los superhéroes parece aqui que lo tenemos este crossover épico de los años 90 sobre un villano siónico todo poderoso tuvo un gran impacto en el universo Marvel y si me imagino pues obviamente peleando todos los superhéroes contra este vaya que vaya que era muy poderoso ahora si decirlo quizá mas fuerte que Galactus bueno Galactus no hace mucho no hace mucho solo devora mundos y demás verdad tenemos aqui han ido de las aguilas de las aguilas de Forja el chamán mutante Forja creo el escondite de alta tecnología en las plantas superiores de un enorme edificio porque siempre tienen que ser enormes los edificios bueno ellos sabrán tenemos aqui a Ameridroide Lyle Decker creó una copia robótica de 3 metros y medio del Capitán América y descargó su mente en ella bueno 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 malvado eh y lo tenemos bastante parecido al ser un robot y parece que se mueve bastante rápido contempla la enorme imitación de Lyle Decker del Capitán América el Ameridroide vaya 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 bastante poderoso y como iba iba a poder pelear con el siendo un poquito mas rápido verdad que lo tenemos un poquito de las imágenes y siendo golpeado madre mía pero este es el Capitán América o el Ameridroide vaya nombrecito bueno aquí lo tenemos bastante chistoso y aquí tenemos los 4 fantásticos Doctor Doom del 62 centavos al 2017 9000 aquí lo tenemos grancitos el día de madre el día de muerte o sea del Doctor Victor Von Doom el Doctor Muerte no me gusta del Doctor Muerte se escucha mejor pero bueno una cuestión de tiempo aquí tenemos una paradoja y muerte bot y nunca jamás ese es otro cuento pero bueno aquí lo tenemos un poquito de los 4 fantásticos peleando contra su eterno rival aquí tenemos el increíble Hulk del 75 centavos al 2017 a este no le dieron tanta comercialización como parece pero bueno ahí lo tenemos siempre hablando de Hulk es increíble obviamente y continuamos acá con otro God Rider del 90 al 2017 igual historias alternas un 95 igual es otra historia de esas que pasan un poco desapercibidas pero bueno esos ya son otros temas aparte mientras aquí lo tenemos y aquí terminamos con el índice chicos y el video verdad espero les haya gustado si se regalan un buen me gusta suscríbanse comenten sugiere lo que quieran los dejo con esto adiós